¡Cállate ya! Eran la mitad que ahora. ¡Cállate ya Facebook! Oye, hay concierto de Julio Iglesias el 20 de febrero en el estadio que te queda cerca. Va tu amigo Fulano Pérez, tu tía Marta y tu papá. Pues acaso quiere llegar. ¡No! No me importa, no me interesa. ¡Cállate ya! Mira, aquí está el novio nuevo de tu ex. Más alto que tú, ¿eh? Y más fit también. Ni un mes le duró el luto. ¡Cállate ya Facebook! Hoy está de cumpleaños Alexander, María Luisa y Tommy Mendeleta. ¿Quién c***o puso en eso? Yo ni idea, brother. Eso es problema tuyo. La foto esa que pusiste de perfil solo tiene 15 likes y uno es de tu mamá, así que 14. La anterior tenía 26. ¿Estás más feo? ¿Quién le habrá dado a Zuckerberg la genial idea de hacer esta gracia? Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo, ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones. Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados y contar tus historias en YouTube. Pincha aquí para saber más. Lo siento que me empotro contra un muro como de 20.000 toneladas. El mismísimo Jean-Claude Van Damme en persona. Bañó el café con una mano y con la otra me agarró el hombro y me dijo...